hola hola que tal como están amigos bueno en este vídeo lo que vamos a hacer es aclarar algunos puntos más sobre market glory bueno market glory es una plataforma en las que yo ya les he traído en unos vídeos anteriores y bueno para la gente que ya está trabajando aquí que ya tiene una semana trabajando bueno como mis referidos les comento de que ya es hora de que comiencen digamos con el segundo paso que ahora les voy a mostrar más o menos exactamente cuando está en mi cuenta qué es lo que tienen que hacer para esa forma digamos comenzar a incrementar más este su moneda bueno para aquellos que recién se integran digamos a este canal y que bueno este es el primer vídeo que ven por ejemplo les comento que este es un digamos es un sitio en el que vamos a estar ganando euros simplemente por estar jugando al juego bueno este juego está ya digamos online desde el año 2011 y hasta la fecha paga sin ningún problema hoy mayo 2018 bueno un punto muy importante algo algo que ya les voy a ir aclarando es lo siguiente estas páginas no se mantienen tanto tiempo online digamos por haberle regalado dinero a sus usuarios simplemente por estar jugando en el juego no nada que ver estos sitios son sitios serios sitios en los que la recompensa va a ser digamos nuestra constancia es un juego a mediano y largo plazo en el que nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es conectarnos todos los días a la página y bueno hacer un trabajo diario que es el que tenemos para hacer cada 24 horas ya lo voy a estar explicando un poquitito más cuando esté dentro de mi cuenta obviamente bueno también tenemos que hacer 10 peleas que si no podemos hacer las 10 peleas hacemos 5 peleas y estamos corto de tiempo y bueno eso podemos estar haciéndolo mientras estamos conectado a facebook mientras estamos en twitter mientras estamos navegando a la web podemos ir haciendo esas diferentes tareas y esto es algo que tenemos que hacer todos los días bueno no quiero alargar mucho más el vídeo así que lo vamos a hacer lo siguiente cuando pinchen el link que les dejo en la descripción de este vídeo nos va a dirigir hacia este sitio aquí lo que tienen que hacer es dar en signupnew y bueno aquí lo redirigirá hacia este apartado aquí lo que tienen que hacer es poner digamos su correo electrónico de preferencia gmail o gmail como quieren llamarle acá ponen la contraseña que ustedes deseen tienen que tener una letra mayúscula digamos letras y algún numerito de aquí en donde dice registre y bueno simplemente luego de esto lo que hará la página es enviarnos un correo de confirmación y ahí lo que tenemos que hacer es llenar digamos los datos que nos piden y que sean datos reales nos van a pedir un nombre de usuario también obviamente y cuando nos pidan nombre y apellido tenemos que poner nuestro nombre y apellido reales porque bueno es algo que vamos a necesitar para retirar digamos nuestro dinero del sitio así que bueno estos son los pasos que tienen que seguir es muy fácil en este sitio así que bueno ahora yo lo que voy a hacer es ingresar a mi cuenta y mostrarles digamos mis pequeños adelantos y bueno también mostrarles digamos algunas estrategias en las que ustedes tienen que usar sí o sí para estar avanzando digamos más rápidamente en el juego para estar digamos avanzando rapidísimo en el juego lo importante es digamos conseguir este referido conseguir personas serias que quieran estar digamos en este juego explicarles más o menos a qué se debe de esto esto y bueno la forma de ganar dinero que tenemos aquí y que también es un juego que al principio puede estar digamos puede ser un poco monótono un poco aburridor pero que con el correr del tiempo va a llegar a ser incluso no sólo una gran fuente de ingresos este para nuestros bolsillos sino que también un juego más divertido y lo vamos a estar viendo de otra forma así que yo lo que voy a hacer ahora es ingresar a mi cuenta y mostrarles un poco por dentro no sólo mis adelantos sino también la estrategia que tienen que comenzar a seguir luego de la primera semana así que ahora vuelvo bueno listo chicos ya luego de que estamos en nuestra página digamos en nuestra dashboard esto es lo que nos vamos a encontrar un montón de apartados aquí arriba sobre todo pero bueno esto no tenemos que prestarle mucha atención digamos a estos apartados de aquí sobre todo en las primeras semanas lo que nos vamos a concentrar más que nada es aquí en donde se work y workplace bueno daríamos un clic aquí para comenzar a trabajar en el juego simplemente damos un clic y acá se nos van a desplegar este los trabajos que tenemos en este momento digamos disponibles al que tenemos que darles aquí a donde dice trabajar con esta forma ustedes dan aquí en trabajar yo ahora no puedo trabajar porque ya hice mi trabajo y faltan unas horas más para que bueno para que esa forma vuelva a poder hacer el trabajo digamos a lo mismo que las peleas aquí entonces daríamos en trabajar luego que entramos aquí a la casillita de work como les comentaba workplace y bueno aquí simplemente dan en trabajar y ahí ya quedarían trabajando automáticamente luego se redirigen hacia este apartado donde dice refer al fight bueno aquí tenemos diferentes apartados también como pueden ver que incluso la arena les voy a estar aclarando ciertos puntos sobre el juego de la arena para que no estén digamos desperdiciando armas y defensa este las primeras semanas sobre todo que vamos a necesitar nuestro oro para otras digamos otro tipo de cosas tanto nuestro oro como nuestra moneda para digamos no estar malgastando estas cosas estas fueron cosas que yo comprobé sinceramente ahora les voy a estar explicando un poquito sobre eso bueno aquí entonces luego que nos situamos en fight vamos aquí donde dice refer al fight que es digamos que le da referencia le damos un clic aquí y aquí se nos va a desplegar el siguiente apartado obviamente que dependiendo de la cantidad de usuarios que haya en su país les va a salir una lista grande aquí y bueno tengan cuidado porque algunos van a estar mejores que ustedes de energía y también van a tener incluso hasta armas así que ustedes al que van a ganar siempre a este crisis training que este es el que nos va a comenzar digamos de esta forma a generar este bueno monedas locales que estas monedas locales aquí tenemos también algo más que les voy a aclarar es para aquellos que recién comienzan obviamente es que aquí vamos a ganar nuestra moneda local dependiendo del país que sea es dependiendo la moneda que nos van a mostrar aquí y bueno estas monedas nos van a comenzar a servir para un montón de cosas o sea podemos cambiar la moneda local por oro y bueno el oro luego lo podemos cambiar por euros pero bueno hay diferentes estrategias en las que no vamos a tener que necesitar cambiar el oro el oro perdón por euros bueno esto es un pasito más adelante que les voy a estar explicando así no me apuro con todo y entienden un poquito más el vídeo y bueno esto es lo que tenemos que hacer digamos todos los días si no podemos hacer las 10 peleas por falta de tiempo hacemos 5 peleas y el trabajo y eso sería suficiente así que bueno luego que nos situamos aquí en el fight refer al fight bueno se los despliega obviamente como les comentaba este apartado y aquí vamos en atacar ustedes fíjense ahora cuando yo entre aquí a ustedes quizás les salgan más luchadores porque también les va a aparecer digamos luchadores de su mismo país que están trabajando en las páginas en referencia bueno les aparecería aquí bueno luego que estamos aquí vamos en atacar y bueno aquí se nos va a desplegar el siguiente apartado aquí vamos a ver digamos la bueno los diferentes ítems y nuestro oponente tiene armas obviamente no tiene armas y bueno aquí vamos a ver la energía tanto la defensa que tiene o no yo por ejemplo en este momento tengo un cuchillo y tengo las gafas anterior a esto había comprado el casco que me valió más caro y esto lo hice pensando digamos en entrar a combatir a la arena ahora les voy a mostrar algunos puntos más que no aclaran en la mayoría de los vídeos que he visto o en realidad creo que ninguno incluso los post hay post muy bueno pero cuando no están actualizados ya son post viejos y nadie se ha dado digamos el trabajo de estar actualizando un poquito más la información para esa forma no estar haciendo perder el tiempo dinero y esfuerzo digamos no sólo a sus referidos sino a las personas que recién comienza en el juego así que les voy a estar aclarando un poquito también ese punto de vista bueno luego que ya vemos de que nuestro enemigo tiene la misma energía que nosotros en este caso obviamente tengo más energía que él porque bueno hice diferentes compras como les comentaba recién pero eso no importa y si tenemos la misma energía tanto o sea defensa y ataque como nuestro enemigo le vamos a ganar siempre este es el training que a este siempre le vamos a ganar este es el bonus de la pasta y bueno daríamos aquí en donde dice atmuke y bueno de esa forma ya quedaríamos peleando se nos clasaría un cronómetro aquí arriba yo puedo hacerlo pero no quiero hacerlo para no estar gastando digamos estas armas y bueno este es el paso que tenemos que dar todos los días hacer nuestras 10 peleas hacer el trabajo diario esto va a ser la primera semana ahora vamos a comenzar con las personas sobre todo mis referidos que ya cruzaron la primera semana y volvamos a les voy a dar digamos una estrategia para que estén aumentando digamos bueno las ganancias que van a obtener en las peleas y también las ganancias que van a empezar a obtener digamos en el trabajo y bueno esto también se basa aquí por ejemplo tenemos energía tenemos experiencia tenemos conocimiento y tenemos productividad el conocimiento la experiencia perdona vamos a ir requiriendo a medida que vamos haciendo nuestros trabajos y nuestras luchas y esta experiencia nos va a sumar más productividad a lo mismo que la energía yo en este momento dispongo de mucha energía porque lo que hice fue comprar un ítem que bueno luego les voy a estar aclarando así bueno ustedes se ahorran digamos con yo lo que estoy haciendo en realidad es conociendo un poco más la página para que ustedes den los pasos correctos y no se equivoquen como yo me he equivocado que en realidad desperdiciado mucho oro tenía mucho oro y bueno lo desperdiciado pero no hay problema en el mundo también vamos a hablar de los referidos la importancia que tienen nuestros referidos en la página no sólo porque nos van a estar vendiendo experiencia todos los días luego de hacer nuestro trabajo nos van a sumar puntos que no voy a estar hablando un poquito de eso también sino también es que nos van a estar dando digamos este bueno nos van a estar dando puntos de referencia que esos puntos cada un punto escuchen bien esto cada un punto por nuestro referido tan sólo teniendo un referido al mes ese referido los puntos que nos generen se van a convertir en uno cada un punto son 99 euros ok bueno esto lo podemos lograr con un solo referido si es activo en un mes podemos lograr hasta 4 o 5 puntos así que ustedes vayan sacando cuenta de la cantidad de oro que pueden digamos sacarles tan solo a una referencia por eso es que yo les encargo encarecidamente sobre todo a mis referidos es que consigan a un que se yo a un pariente a un amigo cercano de sus casas que se creen en la cuenta aquí bueno si ellos no quieren trabajarla ustedes van desde él se conectan a la cuenta habían 5 batallas harían una pelea y así si no tuvieran esa sola referencia activa en un mes van a ver el resultado impresionante que les da la página incluso van a estar adelantándose en la página que se yo entre 4 y 5 meses de que yendo digamos solos y sin referencia algo que no les aseguro de aconsejo perdón de que hagan es multi cuenta como creo que ya les comentaba al principio si hacen una multi cuenta que sea digamos muy perfectamente hay vpn es muy buenas hay otras vpn es que no son buenas también no les o sea algo que no pueden hacer es si van a hacer un multi cuenta no lo hagan desde el mismo explorador que conectan porque esta página no sólo guarda cookies sino que también muy probablemente por la digamos por la numeración de nuestra nuestra placa de red el mac de nuestra placa de red así que bueno por eso es que les aclaró este punto para que esa forma digamos no se lleven un baneo y ahora vamos a hacer con lo siguiente que es lo que tenemos que hacer luego de la primera semana y te voy a estar aclarando otros puntos también obviamente bueno para ello tenemos para podemos comprar el periódico que nos va a costar digamos lo vamos a poder comprar en nuestra moneda local y bueno vamos a ir aquí donde dice home y aquí vamos a ver digamos podemos ver un máximo de 10 periódicos que nos va a estar cortando digamos nuestra moneda local y bueno porque tenemos que hacer 10 periódicos solamente es muy simple luego los 10 periódicos nos va a estar restando dinero pero no nos va a estar dando más energía esto es lo que nos dan digamos lo que nos dan la energía son estos que tienen aquí que tienen un precio estos que están aquí no nos van a dar absolutamente nada energía así que tenemos que ver o sea tenemos que leer estos 10 periódicos y sería simple hacemos un clic aquí nos dirige hacia otro sitio no tenemos que leer ningún periódico volvemos nuevamente aquí a home bueno así hacemos hasta completar los 10 periódicos estaríamos en otro periódico nos redirigiría hacia la parte del periódico apretamos nuevamente en home y esto lo hacemos digamos y bueno 10 veces porque son 10 periódicos que podemos leer no más de eso y bueno esto tenemos que hacerlo sobre todo 10 15 minutos antes de que nos vengan las peleas y el trabajo que tenemos que hacer diario lo que les recomiendo es que primero peleen digamos y luego hagan el trabajo porque el trabajo nos va a estar quitando la mitad de nuestra energía obviamente que nos van a estar pagando mucho más al tener más energía eso es obvio y también las peleas nos van a estar pagando más por tener este más energía eso nos va a dar incluso más experiencia y esa experiencia se nos va a convertir en productividad bueno esto el conocimiento ni tocarlo sinceramente es muy caro se gasta al correr de las horas se va gastando así que por el momento bueno no no les aconsejo nada de esto esto sería en todo caso mucho más adelante cuando ya estemos más avanzado en el juego así que esto lo que tienen que hacer sobre todo la primera semana este no gastan alguna moneda pero tanto las luchas como el trabajo les va a estar digamos generando más monedas locales y esa moneda podemos convertirlas a oro para hacer las compras digamos en el mercado internacional también les voy a hablar de esto obviamente aquí tenemos el mercado aquí vamos a comprar diferentes cosas bueno este es el mercado local que aquí vamos a poder comprar con nuestra moneda local que esta moneda local es esta que tenemos aquí bueno aquí vamos a nos van a mostrar los diferentes productos por ejemplo y bueno esta es la leche de baja calidad si ustedes si ya les alcanza para leche de alta calidad bueno les sugiero que compren la leche de alta calidad porque obviamente es mucho mejor y bueno si no les alcanza para la de alta calidad pueden comprar esta que es de baja calidad la de alta calidad nos da 5 puntos aquí están los puntos aquí arriba nos dicen o la de leche de calidad inferior obviamente de baja calidad nos daría solamente un punto de energía y aquí nos daría el precio que obviamente que nos va a costar y aquí ponemos la cantidad que tenemos que tomar y bueno ponemos una pieza obviamente y bueno de esa forma estamos comprando este la leche aquí tenemos la leche normal que nos está dando vamos a ver aquí debajo que aquí debajo nos dice aquí nos da tres puntos de energía y bueno esto tenemos que hacerlo digamos entre 10 y 15 minutos antes de comenzar a hacer nuestras batallas lo recomendable para mí es que primero hagan las batallas tú va a haber subido esa energía bueno hagan por lo menos cinco batallas y luego hagan digamos el trabajo así con el resto de la energía que les quede les va a pagar mucho mejor obviamente el trabajo al tener más energía estos son puntos que yo les estoy aclarando esto es lo que tenemos digamos en el mercado local que vamos a poder comprar obviamente con nuestra moneda local pero bueno hay un montón de productos que no lo vamos a encontrar aquí en el mercado local como por ejemplo a mí me sucede no tengo productos y bueno para ello tenemos el mercado global vamos a dar un clic aquí donde dice mercado global y bueno aquí las compras nuestras compras las vamos a realizar a través del oro aquí vamos a tener que cambiar nuestra moneda local por el oro y bueno ahora les voy a mostrar el apartado y el precio del oro digamos este bueno aquí por ejemplo global market aquí también tenemos los mismos productos como les comentaba pero bueno esto lo vamos a comprar en oro en vez de moneda local incluso a mí me sale más rentable comprar estos diferentes digamos los alimentos en oro porque me valen más barato que incluso si yo comprara la leche en moneda local por eso es digamos todo un negocio esto es una estrategia que tenemos que ir viendo más o menos aquí nos da las descripciones por ejemplo aquí me vale de 0 15 de gol una leche que bueno me daría cinco puntos de energía yo me lo necesito porque lo que hice fue comprar otro ítem que lo voy a estar hablando hablando en unos instantes sobre esto que bueno eso lo que hace es vamos a verlo ahora un poquito más adelante aquí tenemos los diferentes apartados obviamente tenemos aquí tenemos la ropa podemos comprarle ropa incluso a nuestro bueno nuestro personaje pero bueno esto es más adelante yo ahora lo que vamos aquí es para comenzar a progresar sobre todo la primera semana de haber trabajado para esta forma está aumentando también nuestra experiencia y productividad la experiencia la acumulamos obviamente haciendo todos los días el trabajo y la batalla como les comentaba esto es algo que van a tener que hacer mucho la primera semana y ustedes van a ver como con el correr de tiempo esto ya empieza a cobrar más sentido ya comenzamos a bloquear diferentes opciones para comenzar a ganar con diferentes estrategias en el juego y bueno este es el mercado global como les comentaba que compramos en oro bueno para ver digamos vamos a ir aquí a donde dice financiar market vamos a dar un clic aquí y aquí vamos a tener los diferentes apartados por ejemplo aquí nos dicen que en mi caso un euro aquí me equivale a 66 monedas yo no voy a comprar el euro obviamente por el momento esto lo veríamos más adelante y aquí tenemos el apartado aquí arriba tenemos el apartado para cambiar digamos nuestra moneda local por oros que aquí está el precio de lo que a mí me vale un oro a ustedes les va a variar obviamente varía según el país pero es más o menos todo digamos lo mismo aquí ponemos la pieza de oro que queremos comprar si tenemos para una sola pieza obviamente presionamos el 1 vamos a comprar ahora y ahí ya compraríamos nuestro oro para comenzar a comprar lo que no tengamos en nuestro mercado local en el mercado global estos son pasos que yo les estoy explicando porque tienen que saberlo aquí vamos a ir a monedas por ejemplo estas son las diferentes monedas y bueno los diferentes precios esto sobre todo de nuestros referidos lo que nos han aportado nuestros referidos así que bueno este es otro apartado digamos ahora voy a volver aquí nuevamente a fight y bueno espero que no se me esté pasando nada pero bueno el vídeo sigue unos minutos más digamos vamos a ir aquí donde dice affiliate y vamos a por ejemplo aquí vamos a sacar a sacar nuestro material publicitario para los foros hay un montón de foros especializados digamos en este tipo de temas y bueno vamos aquí en donde dice advertising banner bueno se nos desplegará esto que son los diferentes banners que tenemos para el sitio aquí tenemos los diferentes formatos de banner obviamente bueno estos son los banners podemos poner hacer un blog ponerlo en un blog podemos ponerlo en diferentes sitios como les comentaba que son especializados en este tipo de cosas registramos en esos foros aquí tenemos nuestro enlace directamente para pasárselo un amigo y de esa forma esté bueno que se haga nuestros referidos que nos va a estar dando una mano impresionante y nosotros también le vamos a estar dando una ayuda muy importante a ellos al traerlos de un sitio serio que en realidad vamos a comenzar como jugando y vamos a terminar digamos bien pero de otra forma completamente diferente pero esto esto más que nada digamos que depende muchísimo de nosotros de la constancia que tengamos que tener nosotros este es un juego completamente gratis aquí simplemente lo único que tenemos que tener es constancia no necesitamos dinero porque contar constancia vamos a conseguir nuestro dinero sin ningún problema yo sé que al principio es bastante lento se avanza un poco lento pero bueno con el correr del tiempo ya las segunda semana que comiencen digamos ya van a notar que van a ganar mucho más monedas al día y así sucesivamente hasta la tercera semana y bueno yo ahora les voy a mostrar por ejemplo porque tengo esta energía aquí voy a ir aquí al mercado nuevamente el mercado global obviamente primero vamos a seguir aquí con esto vamos a ir aquí por ejemplo vamos a tener los diferentes apartados por ejemplo este es el top de las personas con referencia van aquí ven los que tienen los referidos activos les va a mostrar una planilla con esos referidos aquí tenemos la actividad de nuestro referido te voy a estar tapando el nombre de algunos referidos simplemente porque no sé si ellos obviamente quieren o no salir digamos en un vídeo acá tenemos la actividad de nuestros referidos lo que nos van aportando a nuestros referidos ustedes fíjense yo ya en el tercer día de la página ya cuento con un punto coma cuatro y esto me lo han dado la activamos la actividad de nuestros referidos aquí ya tengo cerca de 100 y algo de oros en realidad cuando se cambia el mes cuando llegue el mes que la página haga un recuento por la actividad de nuestros referidos esto aquí llegamos nos va a sumar en oro yo el tercer día ya llevo un punto coma cuatro como les comentaba así que ya tengo más de 100 euros este que se me van a poner obviamente aquí en el apartado que dice oro bueno esto por eso es que yo les comento la importancia de tener referidos creo que tenemos familiares cerca tenemos amigos que si ellos no quieren trabajarlo simplemente que nos presten el pc un ratito al día y podemos hacer de esa forma de este bueno hacernos un referido con otro pc y otro internet obviamente que al finalizar el mes ese solo referido incluso nos va que nos va a generar un montón de oro ustedes vean comprobarlo por ustedes mismos yo ya lo he comprobado obviamente tengo muchas referencias activas tengo muchos familiares incluso uno de los que me está generando más oro es justamente el que aparece aquí en el top que es un hermano mío que ustedes presionan aquí es armando bueno no recuerdo bien el mit ustedes presionarían aquí bueno aquí van a ver la lista de los de los usuarios con más referidos activos y obviamente los que mejor les están sacando digamos este puntajes de referencia así que bueno esta es la importancia que tienen nuestros referidos ahí estarían ahí si ya estarían comenzando a encontrarle otro gusto a este juego verlo de otra forma simplemente con una referencia activa que ustedes tengan ok con estos puntos al cerrar el día se nos van a ir juntando o sea nos van a dar una estadística no es el tiempo real obviamente y de a poco ustedes no se pongan impaciente y con una sola referencia activa al segundo día ya les van a empezar a contar puntos aquí y con un solo referido como les comentaba anteriormente van a generar en general cuatro cinco seis puntos no sé exactamente pero bueno con cuatro puntos ya tendrían una cantidad impresionante de oro y ya podrían comprar empezar a comprar diferentes cosas y armamentos digamos y cosas como las son la energía desde este que nos van a ayudar muchísimo pero bueno vamos a ir aquí ahora le voy a mostrar por qué es que tengo yo esta energía acumulada y bueno vamos a ir aquí pero vamos al mercado global es el mercado global y bueno aquí tenemos por ejemplo yo lo que hice fue comprar esto que es una casa compré la más barata obviamente que me dio 30 euros y bueno yo la que compré fue esta que aquí nos dice 30 nos dura 30 días nos da 10 puntos de energía todos los días durante 30 días esto nos va a costar este como les comentaba son 29,50 euros pero bueno esto les va a sobrar incluso para comprarlo en un mes con una referencia activa así que ustedes vayan viendo y bueno esto hay que tener constancia en el juego acá no nos están regalando el dinero esto se va a hacerla en nuestra constancia y bueno todos los días conectamos internet como les decía anteriormente y bueno así como conectamos que se ya todos los días a facebook a las páginas y jugamos jueguitos de facebook que no nos aportan nada pero es verdad que nos digamos nos entretienen un rato bueno este juego con el correr del tiempo nos va a dar muchísimo dinero así que es un juego para verlo digamos ustedes saquen su propia cuenta este juego nos va a estar pagando en euros y el mínimo es de 20 euros pero ese mínimo lo van a alcanzar digamos sin darse cuenta pero tachando diferentes estrategias en el juego así que como les comentaba yo lo que hice fue comprar la casa con 30 euros con 29,50 euros y de esa forma esto durante 30 días va a ser la energía y esto va a hacer que mi productividad suba obviamente y que el trabajo y las batallas me estén generando mucho más dinero al día por esas tareas esta es una de las estrategias que yo estoy llevando así que ya sabe la importancia de nuestros referidos activos en este sitio así que bueno ahora vamos a pasar aquí nuevamente a las referencias de arena que es una cosa de las que bueno estoy hablando con alguno de mis referidos que me planteaba sus dudas yo también tenía mis dudas sinceramente porque como les comentaba anteriormente no hay ningún post que detalle a la perfección ni ningún vídeo sobre cómo comenzar a trabajar en la arena entonces vamos a ir aquí cuando ya tengamos no les recomiendo que lo hagan ahora hasta que tengan mucho oro que eso lo van a lograr obviamente se los repito nuevamente teniendo tan solo una referencia activa al final del mes se va a cerrar y les va a dar un montón de oro entonces vamos a ir aquí a donde dice arena damos un clic aquí bueno aquí tenemos por ejemplo ya llegamos estamos en el apartado arena algo que les digo es que a las arenas vamos a calificar automáticamente si disponemos de los requisitos que ellos que se requieren en el juego que es por lo menos un mínimo de cinco de energía que tenemos que tener mucho más de cinco energía un arma y un casco pero bueno lo primero que tenemos que hacer es venir aquí y aquí poner arena tati estamos en arena tati esto es simplemente aquí no vamos a estar ganando duro esto es lo que esto nos va a consumir arma y defensa pero simplemente es para calificar digamos aquí no nos van a dar duro porque aquí lo que hacemos es comenzar a marcar nuestros macros esto lo vamos a tener que hacer seis veces y bueno tanto el ataque como la defensa ya lo dejaríamos programado damos un clic aquí por ejemplo y bueno aquí comenzamos a disparar hay diferentes técnicas aquí si apuntamos aquí no le vamos a estar errando porque hay diferentes técnicas que nosotros tenemos en la defensa también por ejemplo aquí les muestro la defensa y bueno aquí tenemos los diferentes ataques que tenemos para hacer por ejemplo podemos saltar ahí saltaríamos acá nos moveríamos para un costado y aquí para el otro por eso les comentaba de que esto aquí cuando vamos en ataque primero configuramos el ataque bueno aquí daríamos por ejemplo presionaríamos aquí bueno tiraríamos un tiro aquí daríamos aquí en siguiente bueno configuramos otro tiro aquí damos en siguiente otro tiro aquí puede ser siguiente así hasta seis veces y bueno luego le va a marcar la casillita set y van a tener que obviamente nuevamente comenzar en ataque hasta que le ponga de que ya llegaron al límite de configuración de sus este bueno de sus movimientos de sus diferentes tiros y lo mismo va a hacer con la defensa con la defensa va a pasar lo mismo vamos a seleccionar aquí la táctica que agarramos aquí tenemos para bajarnos ellos pueden entrar arriba y nos gerran obviamente esto lo vamos a configurar esta defensa aquí le damos un clic configuramos otro movimiento otro clic bueno aquí hasta llegar a que nos marque este botoncito que dice set y esto lo vamos a tener que hacer repetidamente hasta que nos ponga creo que son seis veces obviamente luego damos set tenemos que volver a hacer lo mismo porque son un montón de movimientos tanto de defensa como de ataques diferentes y cuando luego de haber hecho nuestras tácticas tenemos que ver que ya tengamos digamos los macros configurados recuerden que les va a poner cuando ya esté todo configurado le va a poner de que ya tanto todos los movimientos configurados y no los va a dejar configurar más obviamente y luego de esto vamos a ir aquí a donde dice fight que aquí recuerden no estamos ganando dinero todavía no comenzamos a ganar euros esto simplemente es para configurar nuestros macros y subir de rango para esa forma luego cumpliendo nuestros mínimos requisitos vamos a poder digamos quedar automáticamente seleccionados para comenzar el arma aquí tenemos los oponentes algo que le digo es que elijan a los oponentes de su país y bueno luego de esto eligen digamos a los oponentes de su país teniendo bastante una buena arma y una buena defensa comiencen a ver desde aquí y bueno aquí simplemente presionan les va a dar un set y ese es lo que va a hacer bueno aquí tiene una vista previa más o menos y se van a ver quién tiene más energía y quién tiene menos pero bueno aquí podemos seguir viendo digamos esto es en rango novato 5 este ya es bastante más avanzado podemos pelear desde cero hasta un novato 2 esto también y aquí van a ir viendo digamos este bueno las diferentes vistas previas de lo que cuenta nuestro oponente y nosotros así que bueno luego de dar aquí ya no lo voy a hacer ahora porque me va a gastar un poco de de armas creo no sé me voy a fijar ahora bueno voy a poner en vista anticipada en realidad aquí no me va a gastar nada bueno aquí comenzaríamos es decir nosotros mismos que estamos mejor que ellos por ejemplo acá nos marca lo que tiene ellos weapon attack yo tengo más que él como pueden darse cuenta weapon defense también tengo más que él aquí debajo a ver él tiene más ataque en total que yo obviamente esto es una persona que está aquí así que lo que tenemos que buscar son personas que tengan inferior tanto defensa como ataque a nosotros para esta forma esto aquí lo que hacemos es subir nuestro rango de novato 0 a novato 1 y ahí sí ya recién vamos a poder estar calificados digamos para nuestras luchas de arena luego de haber hecho esto esto no va a gastar armas y vamos a tener que comprar nuevamente armas este y defensa y luego simplemente esperar a la hora de que comiencen las peleas de arena para de esa forma digamos estar bueno que nos seleccionen para las peleas de arena y de esa forma está digamos combatiendo también en la arena así que bueno yo esta energía la tengo simplemente por eso bueno aquí me bajo como cuando se cuenta pero vamos a bajar cada hora y también con el ítem de la casita nos va a estar sirviendo digamos cada una hora para usar este ítem vamos a ir aquí por ejemplo vamos a donde dice bienes raíces y bueno aquí por ejemplo me dice que no tienes bienes raíces porque la casita esta cuando la compremos nos va a aparecer aquí debajo y esta casita misma podemos enfrentársela a otros jugadores pero yo lo que les recomiendo es que no la renten y la usen para ustedes aquí nos va a salir para poner un precio no pongan ningún precio y aquí le va a salir un botoncito de rentar no le den a ninguno de esos bolos lo que les tienen que dar es a uno que aparece aquí y bueno de esa forma ustedes le dan clic aquí y la casita le va a quedar acá arriba y aquí me dice que quedan por ejemplo 171 horas me quedan para estar recibiendo este bono de energía de 10 de energía y bueno esto es lo que ustedes tienen que saber al principio y bueno ya les dije vamos a decir los pasos principales de este sitio digamos y bueno también les dejo una entrada a mi blog en lo que les explico también de que teniendo las referencias activas no solo nos van a dar oro al finalizar digamos el mes que nos van a ayudar muchísimo sino que también nos van a estar dando diferentes experiencias solamente por estar obviamente nos sube la experiencia y también la productividad que al subir nuestra productividad todo nos va a estar doblegando las ganancias obviamente de la moneda que tengamos y bueno estos son los puntos que ustedes tienen que saber creo que el video se alargó bastante pero es algo que ustedes si o si tienen que saber para no estar malgastando digamos sus adelantos en el juego vamos a decir que yo voy a ser el animal de laboratorio la rata de laboratorio y bueno voy a estar experimentando yo para que ustedes no se equivoquen y cometa los mismos errores que cometí yo al principio para de esa forma no estar desperdiciando tanto su oro como sus monedas así que lo primero que tenemos que hacer las primeras semanas ya está planteado en el video y bueno lo voy a dejar por aquí porque ya se alargó incluso mucho más de lo que tenía previsto y bueno nada chicos si les pareció interesante el video suscribanse al canal tengo un montón de trucos que les voy a estar compartiendo en futuros videos no vale nada suscribirse al canal a mi me ayudan muchísimo y bueno un puñito para arriba si les pareció interesante información valiosa y nada que estén super se te olviden chicos y nos vemos en un próximo video chau chau